Seguimos aquí en la lucha, la lucha por la libertad, defendiendo la vida, defendiendo la vida, la vida de todos, principalmente la vida de los más vulnerables, los que no tienen voz, los que no se pueden defender. Me refiero a los bebés por nacer, los bebés que se encuentran dentro del vientre y corren el riesgo de ser abortados. Si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. Así es que digamos sí a la vida, siempre sí a la vida, a la vida de todos, porque nadie está de más, nadie sobra, nadie resta, todos suman, todos suman porque Dios es el autor de la vida y Él no se equivoca, la vida es perfecta, aunque no lo entendamos, la vida es perfecta. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién sí y quién no? Todos bienvenidos, todos abrazados. Obviamente ser pro vida significa también no solamente defender la vida de los no nacidos, ese es lo principal, primero los primeros, los más vulnerables, los más indefensos, pero después ¿qué sigue? Bueno, no paramos ahí, después hay que ver por la vida de los niños en situación de calle, la vida de los niños que son víctimas de trata, la vida de los adolescentes que sufren de adicciones. Ponte en sus zapatos, la vida de los que fueron falsamente acusados y están en la cárcel, privados de su libertad y son inocentes, hay que estar ahí también, ponte en sus zapatos. La vida de las mujeres maltratadas y abandonadas, todos los hombres tendríamos que tratar a todas las mujeres como nos gustaría que traten a nuestras mamás, a nuestras hermanas, pongamos en práctica la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado, haz por los demás lo que tú quieres que hagan por ti, por los tuyos. Trata a los demás, la vida de los ancianos que se encuentran en asilos, abandonados, muriéndose de tristeza porque ni sus propios familiares los van a visitar. Ponte en sus zapatos, ponte en sus zapatos. La vida de todos, 360, nadie está de más, hay que apoyar toda vida humana en la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Porque todos fuimos creados para una misión específica, única, importante, especial, hermosa, que nadie más puede hacer más que tú. Depende de ti, depende de mí. Si le queremos ser fiel a esa misión por la cual fuimos creados, usando los talentos que Dios nos dio para glorificarlo en todo momento, para servir a Dios y a los demás, y de esa manera hacer de este mundo un mejor lugar, o ignorar esa misión por la cual fuimos creados y trabajar con... Ahí está, hay mala señal, pero ahí estamos. O trabajar en una misión basada en el egoísmo, donde lo único que uno logra es la destrucción de tu entorno y la de ti mismo. Venga, está yendo, familia, se está yendo la señal. Decía, el que tenga oídos que escuchen. Cada quien que estoy acordando, se está acordando. Cada quien que se pregunte qué estoy haciendo con mi vida, por quién vivo, por quién muero, a quién sirvo. Bueno.